Hola, soy el Consejo de Gobierno de Ecuador y Alberto Ainawano, presidente de la Escuela de Políticas y Sociales de la Escuela de Política. Hola, soy el Consejo de Gobierno de la Escuela de Política. Hola, soy el Consejo de Gobierno de la Escuela de Política. Parimos y ahí están nuestros hijos, porque los hombres no saben ese dolor. Entonces, si aguantamos ese dolor, tenemos que aguantar mucho más. A ver, alzan las manos, las que van a aguantar mucho más. Vamos a tener más problemas todavía en este mundo. Pero como mujeres tenemos que estar primeritas, como siempre, asimismo tenemos que también estar en la lucha y en todo. No quisiera que nos tengan solamente para llenar un cuadrito, que digan ese ratito por falta pongamos acá, así no, compañeras. Estimados compañeros, felicitarles, compañera Exilia, compañero Mesías, su Consejo de Gobierno, que puedan llevar esta, continuar que se viene haciendo en cada una de las provincias. E invitarles también a todos los actos que nosotros tenemos, como ECO Arunari, juntamente con la CONAIE, compañera Alicia. Está acá, compañera Alicia, mis disculpas, véngase para acá, por favor, compañera Alicia Tawai. Tenemos a nuestra compañera, que es dirigente de la Mujer a nivel nacional de la CONAIE, un aplauso a la compañera. Quienes también estamos llevando un proceso duro para poder también nosotros erradicar este femicidio, el maltrato a las mujeres indígenas, a las niñas. ¿Por qué no decir en el hogar ha habido femicidios, no es cierto? Que muchas veces creemos que porque somos indígenas no tenemos ese mismo cuidado de los policías. Las leyes no van a hacer nada, pero sí nosotros, entre mujeres, entre compañeros, que estamos dentro de las provincias. Así que una vez más, extendernos un cordial saludo a nombre del Consejo de Gobierno de la ENCO Arunari, asimismo a nombre del compañero ingeniero Alberto Inahuano. Muchas gracias, compañeros. Sí, gracias. La mujer compañera Alicia, para que por favor nos ayude a dirigir las palabras. Y una vez más, mil disculpas por este lapsus, compañera Alicia. Saludos a nombre del Consejo de la Conalle. Yo vine acá a la invitación que ustedes han hecho, gracias la invitación que nos han hecho. Yo soy dirigente de la Conalle, vengo en su territorio como es Otavalo. Dar mensaje que ustedes, compañera, esta escuela que están formando es muy importante, porque yo no he tenido como, ustedes están formando, ¿qué escuela? Yo he venido de una escuela ancestral, mis abuelas, abuelos nos han enseñado donde respetar, cuidar, mantener, convivir con la naturaleza, convivir con nuestro territorio que tenemos y luchar como es la mujer. Entonces, he vivido, aprendido desde mis raíces que son, entonces, pero también ahora que veo que ustedes tienen una escuela que van a formar, antes han funcionado, pero han olvidado, deberíamos seguir manteniendo las abuelas y los abuelos que son ellos, pleno como una universidad que tienen. Tenemos que seguir practicando la juventud, la posición como es la lucha. De muchos, compañera que murió, ella ha dejado un ejemplar como mujer indígena. Y esa raíz ustedes deben coger, compañeras, no olvidar desde nuestro territorio, no olvidar las costumbres, nuestros idiomas, tengamos propia identidad, propia. ¿Por qué estamos al frente a reclamar? Porque nadie nos está hablando a nosotros como mujer indígena, sino que tenemos que tener nuestra conciencia de decir, basta minería, basta petróleo que nos han venido destruyendo. Por esto, tengamos una conciencia, porque el futuro que viene, nuestros hijos, nuestra futura generación, ¿dónde vamos a dejar el agua? Esa laguna de Otavalo es importante. Si no valoramos, esa laguna se va a desaparecer y los hijos nos van a decir, ¿por qué no cuidamos? Cuidaron. Por eso nosotros, compañeras, tenemos que cuidarnos. Entre compañeras, aunque hablemos diferentes idiomas, pero tengamos que unir de todas las mujeres. Los gobiernos no nos escuchan a nosotros. Solo son interesados de sacar el petróleo, la minería, para bien de ellos. Pero para bien de nosotros, tenemos medicina, ferretería, farmacia, conocimiento, nuestras prácticas. En nuestro territorio, tenemos para sembrar yuca, plata, papas, todos tenemos acá. No necesitamos salir a estar al gobierno que venga a destruir nuestro hogar. Por eso nosotros, compañera, yo les pido a ustedes, son jóvenes, que tenemos que tener conciencia de dónde somos, de dónde venimos. Yo les pido a ustedes, yo primera vez acá vengo, para que ustedes, también nosotros, algún rato, compañera, ustedes van a subir como dirigente nacional, como yo estoy, van a sumar allá, para que todas puedan seguir la juventud. Desde la posición mujer, no lo apoyemos a estos gobiernos, apoyémonos a estos líderes que han muerto, que ya no están. A ellos tengamos nuestra conciencia de decir, nos acabaron la vida de nosotros como indígenas originarios que somos. Yo quiero dejar este mensaje. Gracias, también, que están aquí, compañeras. Ceci, la que están del programa de Sin Chihuahua. Porque una escuela que están apoyando es buena, compañera. También, los hombres también tienen que escuchar, que dejen un espacio, que las compañeras que sean participación. No nos condicionen nuestros maridos o nuestros padres, donde podamos ser libres como antes éramos. salir a escuchar el mundo que está pasando. El mundo está acabando el agua. ¿Por qué las empresas nos están destruyendo nuestro río, nuestra tierra? Por eso debemos tener conciencia, ¿por qué nuestros abuelos y abuelas eran sabias? ¿Y por qué ahora nosotros no podemos ser sabias? Entonces, por eso, construyamos esa escuela que queremos. Esa escuela es importante, que ustedes deben seguir dando chance a nuestra juventud. Hombres, varones y las niñas que puedan escuchar y luchar. ¿Por qué estamos luchando como madre? Yo soy dirigente nacional. Les pido también, compañeros y compañeras, porque hemos visto un nivel muy alto la violencia a la mujer indígena. Nosotros, como Conay, estamos trabajando con la compañera de Cuarunari, que es la compañera Estel, y también compañera de la Costa, para que la violencia, como recomendaciones del CEDAO, del número 39, que con la compañera regional, que es Estel de Cuarunari, tenemos que recoger todo problema de la violencia a la mujer, niña, mujer y adolescencia, para poder recoger ese problema que tenemos y exigir al gobierno para que puedan cumplir el deber, las normativas que tienen que cumplir los estados para que puedan respetar a nosotros. Y esa herramienta es buena para que no nos golpeen nuestros maridos a golpear, ni insultar, ni pegar, o ni matar. Porque es un derecho, esa herramienta, poder defender cómo queremos las mujeres para vivir y luchar, para que todas y todos podamos tener un derecho como mujer. Solo contemplaba antes mujer global del Ecuador, pero ahora estamos insistiendo que entre una ley normativa para las mujeres indígenas, lentamente, que haya esas violencias que hay. Entonces, estamos trabajando con la compañera Estel, Posta Sierra, puedan ser participación, joventud, mujeres y hombres también, porque antiguamente hombres y mujeres luchaban, no solo mujeres, sino debería haber mujeres, joven, para que no haya. La joventud también está muriendo con veneno tomando. Entonces, debería haber participación desde jóvenes, mujeres, que trabajemos, dejamos un tejido de la mujer indígena, que puedan escuchar el gobierno y nos puedan respetar esa herramienta, que es bueno, compañeras. Yo estoy muy contenta de venir acá y conocer Laguna de Otavalo, primera vez que conozco, entonces estoy muy feliz. Gracias de mi parte, compañeras. Buenos días.